La práctica deportiva Brinda innumerables beneficios físicos y psicológicos a los niños y niñas Favorece un mejor trabajo cardiorrespiratorio Aumenta el control de habilidades motoras Fomenta la autoestima Y potencia la autodisciplina y el trabajo en equipo Vamos a cambiar, a luchar y al agua Estos niños y niñas de entre 2 y 8 años Ya preparan el terreno para convertirse en grandes deportistas Dentro del programa Atletas Jóvenes de Olimpiadas Especiales Estos niños y niñas seguramente se convertirán en el futuro en grandes atletas Sus ganas por salir adelante son tan grandes Como los obstáculos y la discriminación que tienen que enfrentar a diario Solo por tener una discapacidad La discriminación es una de las formas de opresión a las que muchas veces Son sometidos los niños con discapacidad Con solo 3 años Jefferson, niño con síndrome Down Ya ha sido víctima de las miradas Y el desprecio de quienes lo juzgan por su condición Cuando las demás personas lo ven, no lo ven normales Sino que lo ven como unos niños enfermos Y ellos no son enfermos Sino que ellos también tienen las mismas capacidades que todos Pero sí, al principio cuesta Pero uno lo va superando y lo va superando A veces cuando salimos el niño me lo miran diferente La gente me lo ve diferente, se le quedan viendo Y una vez, sí, una señora en el bus dijo que era enfermo Y yo solo la vi, verdad, pero pasan esas cosas La discriminación les impide a muchos niños y niñas Su participación plena y en igualdad de condiciones con los demás El artículo 11 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Menciona que no podrá justificarse ninguna distinción o exclusión A ningún niño o niña Pues todos son iguales ante la ley Las personas con discapacidad, en este caso los niños y las niñas Son igual que cualquier otra persona que tiene los mismos derechos Los mismos deberes Y lo que como sociedad tenemos que brindarles definitivamente Es la oportunidad de crecer con nosotros De desarrollar las mismas actividades Porque tienen dones y destrezas increíbles Yo realmente me admiro de las personas con discapacidad Porque logran muchísimas cosas más Que cualquier persona muchas veces sin discapacidad Con todas las oportunidades que se le brindan Muchas organizaciones, muchas ONG Estamos trabajando con el tema de concientización Hacia las personas con discapacidad Pero no por el hecho de tener una discapacidad Sino que por el hecho de que son personas Igual que nosotros con los mismos deberes Y con los mismos derechos En el ISRI también se realizan actividades que buscan ayudar a menores con diversos tipos de discapacidad Aquí conocimos a Rodrigo Esteban de 3 años de edad Su padre nos reveló que la discriminación también sucede en muchas instituciones educativas Que han rechazado la admisión de su hijo por su condición autista Imagínate que es difícil para nosotros, para los papás Cómo debe ser de difícil para una institución Que te diga No, mire, no lo podemos aceptar a su hijo Porque primero no saben qué es el autismo Esos difíciles de padres De que no encuentran una institución donde meter a los hijos De que los metieron a una institución privada Y a los días lo sacan Porque no hayan qué hacer con ellos Son demasiado agresivos Te ponen quejas a los profesores Cuando ellos no entienden qué es lo que es el síndrome Entonces, te puedes imaginar Lo frustrante que es para nosotros como padres No poder hacer que nuestros hijos Que su problema más grande es la sociabilización No se pueda desarrollar porque no les permite Una de las quejas más grandes de los usuarios Los padres de familia de este centro de atención Es la incorporación del niño en los centros regulares Esa es aquella situación de aislamiento De no entender del maestro Y no es culpa del maestro Y no entender cómo tratar a un niño con discapacidad Necesitamos sensibilizar un poco A los maestros, a los directores El estigma y la ignorancia Se cuentan entre los factores sociales Que explican la discriminación Hacia los niños con discapacidad Pero en realidad La única limitación que tienen estos niños Es la que muchos les ponen a diario Para Hola El Salvador Lorena Mengíbar